Bien amigos aquí JovaCorp con otro video de Spyro The Dragon El primer jueguito que estamos jugando de la trilogía que salió nueva de Spyro Vamos a intentar ahora hacer el logro llamado de tal palo tal astilla Para este logro tenemos que venir a Ciudad Acantilado El mundo llamado Ciudad Acantilado El logro trata de chamuscar a todos los buitres del nivel Que viene siendo quemar los buitres del nivel Yo estoy en la parte más alta del mapa si se pueden fijar Lo que tenemos que hacer es tratar de planear aquella área que se ve al frente mío Es un poquito difícil pero se puede hacer Con un poquito de práctica podemos llegar En esta área tenemos 7 buitres Lo que tenemos que hacer es Tratar de quemarlos todos Poco a poco sin ningún Sin ningún apuro Ya tenemos 3 si no me equivoco Con ese sería el cuarto Es un logro bastante fácil Un poquito de práctica se puede hacer fácilmente Como siempre Espero el video haya sido de mucha ayuda para ustedes Agradecería su like Y se suscriban al canal Hasta la próxima mi gente Gracias por ver el video Que lindo Gracias por ver el video Gracias por ver el video